Beber o chupar granos de café, esperar una o dos horas para coger el coche, tomar chicles y caramelos, son algunos de los trucos que se utilizan para evitar el positivo en un control de alcoholemia. Un caramelito en la boca, tomar café y demás, pero yo no los uso ni los aplico. Prefiero no beber cuando conduzco, la verdad. Luego, pues lo típico que dicen que si pones el chicle en la boquilla, pues no, el detector no pilla el alcohol, que eso no funcione, igual que lo del azucarillo, que lo del saltar... Según un informe que se acaba de publicar, todos estos trucos no funcionan. No solamente está en juego tu vida, sino también la de los demás. Te está jugando la vida, si vas de fiesta y llevas a colegas, no está bien visto que... Si encima vas a conducir tú, pues bebas. Una sin alcohol. O no beber nada, claro, bueno, una sin alcohol o no beber o eso. Sí, lo mejor, si vas a coger el coche no bebas y ya está. Pero algunas personas van más allá. Beber aceite, tomar pasta de dientes, comer césped, chupar baterías de litio o comer un bocadillo tras beber alcohol, también pertenecen a estas leyendas urbanas. No, yo creo que no. No, lo del bocadillo de bacon para que no te suba tanto y no te siente tan mal, pero para no dar, no creo. No creo. Demostrado que no sirven para nada, lo mejor en estos casos es tolerancia cero con el alcohol. Lo que hay que hacer es no beber nada, absolutamente nada, y ir con cabeza, sobre todo tener conciencia de que te juegas la vida y no solo la tuya, sino la de las demás personas.